Hola, muy buenas noches familia, mi nombre es Luis Márquez, cantante del Mariaché Juvenil. Primera clase de hoy, sábado 30 de noviembre, estamos celebrando los cumpleaños de María Camila, de parte de sus hermanos y sus papás. Con todo el cariño, muchachos, ¡que suene ese Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡No te vayas a enamorar! ¡El aplauso fuerte, comida, que se escuche! ¡Suscríbete a todo el amor y el cariño para María Camila! Y todos los que estamos aquí reunidos, acompañándome, a cantar el Rappi Berry! ¡Pam, pam, 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 pam! Happy World Day, tu y yo Happy World Day, tu y yo Happy World Day, María Camila Happy World Day, tu y yo Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Palmas, 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 palmas Ahí vamos a empezar con la canción, porque deseamos Ahí vamos a empezar con la canción, que cumpleaños Vamos a decirle al amor, que nos felicitamos Que sigan cumpliendo muchos más, que la vivienda tiene que cuidar Que de mi padre, de toda la vida, me faltará Que los cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión Vamos a empezar con la canción, que llegamos aquí Porque partire esa gran bendición, bendición de mamá Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, mil felicitaciones Que cumpla mucho más, hay que la vida te cuide Que te cuide bastante, porque yo de mi parte También te cuidaré, mil felicitaciones Claro que sí, conmigo, el aplauso Muy bueno Vamos con canciones muy bonitas para ti, María Tapina Porque en esta noche tan especial Vamos a dedicar, una sillita para ella, por favor Porque el mariachi de hoy, cara, está bien la canción Eres mi niña, muy bien la canción Eres mi niña, muy bien la canción Yo creo que a todos los hombres, le han de pasar lo mismo Que cuando van a ser padres, quisieran vivir Y ahora estás en una niña, una linda y madrosa flor Y después, ya tienes tanto, que se cambia de opinión Eres mi niña, muy bien la canción Eres mi niña, muy bien la canción Y cada día más hermosa Eres Camila, muy bien la canción a ver, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando llego a creer, yo me hace casa mi niña, vecina del blanco el niño, recordaré que soñaba, y aunque de ser buen niño, por eso rezo y le pido, ay señor de gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa siempre creer, por aquí la mamá dijo claramente durante la canción, que el hombre que se la lleve yo te esperaba, y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba, el hombre que te di, el despejo, yo, fui la nora del aire de perfil, contigo dentro, jamás fue tan feliz, moría posible, tus piernas y las tranquilas, pateando en la oscuridad, soñaba, y con los ojos húmedos, me veía tan alto estás, en la cima del mundo, yo te esperaba, y me miraba, sigue así, con los ojos húmedos, miraba, y el timbre de tu voz, muerta de miel, me recogía que te me recogía que te di, el despejo, mucho más que yo, y a ver ese besito, a la princesa, y el aplauso, bien bonito, conmigo. Yo te esperaba Quiero que me sigas en voz de mi vida Y el timbre de tu voz Voy que te tengo Y tu ser un niño de ayer Me sigas en voz Mucho más que yo Yo te esperaba Y el esperto nos miraba Mientras Ya te amaba Y el aplauso bien bonito para la mamita Sabes reposar Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su rima frosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero mi hermosa Y te entrego en una rosa Cada día que me vuelva a quedar Doy gracias al cielo Por haberte cruzado Como dice familia Te he conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que me lo estaban diciendo A la niña Por ahí ustedes De ahí está el papá Que les da juguete a ustedes Está ahí, ahí Bueno, dice canción Porque María Camila Es un ángel Y siempre lo será Sí, señor El aplauso Para nuestra quinceañera María Fuentes Hoy hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Ha cumplido quince años Asumiendo el perdaño Y dará a florecer Nació Nació Camila Camila Ha empezado A decir Y mamá Sonríe Juega Y duerme En brazos De papá Se volvió Corajuda Porque más travesuras No le dejan hacer Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia Del eterno Para ser la luz Que ilumine Su sendero Para ver mejor El amor Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flore Con perfume Con perfume A paz Su aroma Huele solamente De amor Y es un ángel Y es un ángel Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz, que ilumine su sendero para ver mejor el amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad, Camila, preciosa Camila, tú eres el amor. ¡Más fuerte el aplauso para la princesa que se escuche, que estamos de pieza! El papá me la va a sacar a bailar, por favor. Y me acompaña por las colores a ver. Cha, 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 celebremos con gusto, señores, este día de placer es tan dichoso. En tu día te encuentras mostosa, y tranquilo tu fiel corazón. Viva, viva, feliz en el mundo, tranquila y apertura y de tu piel. Tienes un laurel en tu frente, con el oro y las perlas de mar. Somente un recuerdo que da, de lo que sea feliz que pasó. ¿Qué pasó? Habla, viva, feliz en el mundo, tranquilo tu familia. No me la pince, no me la pince. Ay, ay, ay. María Camila Que creare que no me pierdo, que creare que me despreseño y me digo ¡Ay! ¡Tos! María Camila, María Camila, María Camila, ese nombre que yo llevo Bueno, mira los bailarines que descansen un ratico Porque vamos a hacer este zapateo para toda la familia especialmente Para María Camila No cuídate ahí por favor Vamos a esperar a ver que dedo tienes ahí Ahorita, ahorita, ahorita Hacele ahí al frente por favor La familia con las palmas Pa, 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 pa Me llamo a hacer este zapateo, muchachos, que retombe ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Un, dos, tres! ¡Marchi! Y el bye le beim around Que el bailar al al-au Que el báile uvãu Que el báile guvãu 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 guvão guvãu guvãu El báile al perro Que el báile el au Que el báile uvãu Que el báile uvãu Que el báile uvãu Bueno, vamos con otra ocasión de bailarinas por aquí. Vamos Si, ven Ven tú también, tú también Vamos, ven, las tres, las tres, las tres Sí, 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 sí. Fíjate la mano, su bolazo, el algoritmo, el guarda de brazo. Ahí, cojan un mariachi que quieran. Vamos a bailar. Sí. Te voy a explicar, ¿eh? Te voy a explicar, ¿eh? Cómo se quiere bailar. Estamos con los compañeros. Cómame, muchacho, ahí en la cintura, por favor. Siga. Con confianza, que por eso le están gastando. Ahí siga, por favor. Aquí, 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 aquí. Eso. Bueno, ya viene, vamos, ya viene. Apretándole fuerte la cintura al mariachi, aquí, aquí. Apretándole fuerte la cintura al mariachi, porque para eso los papás se están gastando. Y la familia para famas. Pa, 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 pa. Y se viene. Un, dos, tres, cuatro. Se encendió la fiesta y esta noche va, bebé. Te llegan a mi cena, que esta noche ni se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y esta noche ni se ruchó, se ruchó, se ruchó. Y yo soy su carbindero. Yo soy su carbindero. Yo soy su carbindero. Y yo soy su carbindero. La familia hicieron bailándolo. Con las palmas. Pa, 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 pa. Y la mujer rellenó la cinturina del lado al lado. Cha, 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 cha. Bien sexy. Porque eso dice. Un, dos, tres, mare chi. Y en mi días y mi noche, yo me duermo, y me despierto. Y mis sueños te contemplo y te digo Y en mis días y en mis noches Yo me duermo y me desperto Y mis sueños te contemplo y te digo Y como al familia Hay dos María Camila El aplauso fuerte todavía Para su marido chico de primera, primera, primera clase Oigan el fuerte aplauso que se escucha si les gustó para los muchachos Sirve para que no digan que la ganamos fácil La sudamos también Este detalle para ti con todo el amor y el cariño Para que recuerdes a tu María Chicovenil, primera clase, familia Todos los que no hayan el celular ahí ya pueden ingresar a todas nuestras redes sociales Como María Chicovenil, primera clase para que estén pendientes de todos nosotros Y bueno, de un momento de la ñapita Una canción que quieras escuchar ¿Qué canción te gustaría? Tenemos por ahí 15 primaveras El C, ¿sí? ¿Sí? 15 primaveras 15 primaveras y el C ¿Qué позволamos? 15 primaveras y el C MD, ¿sí? La misma es terrible, vamos a terminar de hablar 15 ads 15 ads 15 ads 15 ads 17 ads 17 ads 28 Five ads 20 ads 21 ads 19 ads 20 ads D Presto Que estrenarás con tu rosa, por eso que te mirarás en recibir un beso Y bailarás con el fichillo que te miras y empezarás a descubrir la vida 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir, por vivir Y el aplauso y el momento para María Camila que te escuche Princesa, felicidades, muchas gracias por invitarnos y hasta una próxima oportunidad contigo con el mariachi